Buenos días, compañeras legisladoras y legisladores, público y medios de comunicación que nos acompañan. Con el permiso de la presidencia. El que suscribe, diputado Antonio Elguera Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales aplicables, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al numeral 3 al artículo 179 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Administración Pública Municipal tiene en el artículo 115 de nuestra Carta Magna las bases para su administración, gobierno y la efectividad de sus acciones. En este sentido, la propuesta presentada posee como objetivo el de transparentar y cumplir con la cultura de rendición de cuentas y con las funciones y servicios públicos municipales con eficiencia, evitando con ello la opacidad del gasto en la administración pública, quedando prohibidas la o las listas de raya, nóminas ocultas o secretas, o las listas de raya que simulen la contratación de personal sin que éste desempeñe la tarea para la que fue contratado, obteniendo la remuneración salarial injustificada. Asimismo, al término de la Administración Municipal respectiva, ésta se abstendrá de comprometer recursos fiscales para expandir la nómina de personal de confianza, no indispensable, que impacte a la próxima Administración Municipal, alterando el presupuesto de egresos del año fiscal en curso. Se propone incorporar la adición respectiva en el décimo, en el título décimo que aborda al Municipio Libre, en la sección 4, que toca el tema de las funciones y los servicios públicos municipales, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Al respecto, el Ayuntamiento, como es conocido, es la primera autoridad y el primer orden de gobierno, que se encuentra en contacto con la población ante sus demandas legítimas. Esta es la base jurídica de la Organización Política y Administrativa de la República. Fue así que el planteamiento del Constituyente estableció que este órgano de gobierno recogiera en lo inmediato las demandas sociales y otorgara respuestas efectivas a éstas. No se equivocó el Constituyente al otorgar en la Carta Magna que los municipios con sus ayuntamientos posean personalidad jurídica y manejen su patrimonio conforme a la ley y tengan elementos para realizar el ejercicio de la Administración Pública Municipal con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. La norma suprema estatal le otorga del mismo modo en su artículo 178 las competencias para administrar en forma directa los recursos que integren a la Hacienda Municipal y nombrar a su personal y remover libremente a sus empleados de confianza. Es así que la iniciativa se funda y motiva en la necesaria transparencia la máxima publicidad y en el constreñimiento del mandato jurídico del derecho administrativo municipal que ubica con precisión las competencias del Ayuntamiento como un órgano de gobierno y cuyas atribuciones otorgadas en la Constitución no pueden ser rebasadas por un acto discrecional lo que se refleja en la perniciosa conducta de heredar a una Administración Municipal que fue producto de una elección popular cargas fiscales escudadas en una errónea interpretación de los preceptos señalados para disponer de forma patrimonial y autoritaria de los recursos públicos municipales e inflar la nómina de personal de confianza heredando esta carga al gobierno de la Administración Municipal que continúa. Esta conducta en el ejercicio del gobierno cuando se presenta posee varias causas una de ellas es la que sociológicamente se conoce como el patrimonialismo que es la cultura política de considerar que los recursos públicos son propiedad y uso del gobernante en turno siendo catalogada como una acción corrupta. La cultura patrimonialista aún pervive en nuestra cultura política y en algunos segmentos de la clase dirigente fenómeno que reproducen algunos servidores públicos en el ejercicio del poder el patrimonialismo tiene sus orígenes en épocas remotas y cuyos efectos aún se manifiestan. Es sin duda un asunto de cultura de deformación y corrupción política de algunas de las élites dirigentes. La práctica de la cultura del patrimonialismo se desarrolla como una herencia que impone el sometimiento y usa los recursos públicos como si fueran propiedad del titular del gobierno que no considera a la administración pública como una organización de estructura jerárquica, profesional, burocrática y especializada con funciones claras y competencias específicas. Es así que el supuesto jurídico atender es el impedir que en una interpretación errónea de los mandatos constitucionales esta conducta se reproduzca en los ayuntamientos y lesione las finanzas públicas municipales afectando el presupuesto de egresos del año correspondiente. Con la propuesta como consecuencia se impedirá el establecimiento de redes informales de grupos de poder que van en contra de la buena administración y que obedecen a intereses políticos no claros. La iniciativa pretende atender la falsa y nefasta cultura del patrimonialismo y que se hace binomio con la corrupción en los asuntos del primer orden de gobierno. Es de hacer notar que esta adición se instituye en la constitución estatal porque esta es la fórmula jurídica de nuestro pacto social y en ella están colocadas las bases edificación del Estado de Derecho. Por ello estos mandatos prohibitivos en el ejercicio del gobierno municipal adquirirán judicidad para su acatamiento como el mecanismo de protección de los recursos fiscales que le pertenecen al pueblo y no a una persona o grupo político. Por lo anteriormente expuesto la adición al artículo 179 número 3 queda como sigue. Constitución política del Estado libre y soberano de Guerrero en el artículo 179 se le agregaría un numeral 3 que dice a efectos de transparentar y cumplir con la cultura de rendición de cuentas y con las funciones y servicios públicos municipales con eficiencia evitando con ello la opacidad en la administración pública quedan prohibidas la o las listas de raya nóminas ocultas o secretas o las listas de raya que simulen la contratación de personal sin que éste desempeñe la tarea para la que fue contratado obteniendo la remuneración salarial injustificada. Asimismo al término de la administración municipal respectiva ésta se abstendrá de comprometer recursos fiscales para expandir la nómina de personal de confianza no indispensable que impacte a la próxima administración municipal alterando el presupuesto de egresos del año fiscal en curso de incurrir en esta conducta los servidores públicos municipales involucrados se harán acreedores a las sanciones establecidas en la normatividad correspondiente de esta manera solicito respetuosamente se integre completa la iniciativa presentada al diario de los debates muchas gracias por su atención compañeras diputadas y compañeros diputados y público que nos acompaña muchas gracias compañera presidenta